Vamos con lo nuevo de lo nuevo en la ciudad de Nueva York Saludamos a Anthony Salazar El grupo que está subiendo como espuma en la ciudad de Nueva York Mira, los talentos nuevos en Nueva York Dice al rey reconoce su trono La reina su corona Como los holandotes de la 42 Trece de la historia Todos los chalos de Bronx Como la maldita historia Lo dicen Eres aparenta que me has olvidado Eres aparenta que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Eres aparenta que me sigues amando Eres aparenta que hasta hoy te has arrepentido Verde, blanco, rojo El color de mi bandera Acaba de llegar la gran familia Comprendí De Nueva York y de New Jersey Toda la trece de la historia Los chalos lo dicen Palanca para el ser Franco para, Chuco para De hecho, para Lino editar Me da ver JUBA Dzint Dos chalos lo tenian Tres, tres, tres Chicas Me da Para Trevi, para Monquiquis, Perrito Chiquilín, Pacho Limón, Bananas para Pómboro, Maldito en toda la Quinta Avenida Báilele Perro, Báilele Perrito, mira, somos la mejor autorización en todo Nueva York Reconocidos como los Tres Ereyotas del Éxito, Reyes del Maldito Imperio, el infamado Sol Ese Príncipe Emilio Bravo, Juanito Palpamoso Blue, Juanito Yerro, Chabaco Chino Baratello, Gino para mí, para Yoba Ese Tommy Camarón para Chico, Ese Primer para Chambelé, Ponky Junior Superior, La Vero, Chabaco Chino Baratello Viene Malapá, Viene Malapá, Chambelé, Cristal y Puras, Puras de Treyota David, dice que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde, ya lo habrás por ti Viste desde Brooklyn, venimos, a Cuy llegamos, somos estrellas del éxito, representamos Zona para Píncipe, Palazombra, U.S.A., Juanito Cerco, Emilio Bravo para Campulín, Chantillo para Tommy, para Camarón Este es Chí para Blue, este es Zinqui Diamante, ¿qué? Uno y el dos, ese Cruzito, Chamaco, DJ Ponky, mi carnaz Chambelé, Mr. Memo Mix, ese Tello y todos los que faltaron Puras de Treyotas, puras de Treyotas, puras de Treyotas La bandota de Antaño, mira Mis canales, los belicones Dice mi pancha, mi placazo En mi cintura, mi cañón El que no toque un cholo Lo mandamos al panteón Cholotes de Brox, 187, una 52 Trami para Cookie, para Chay Este es Topo para Pachuco Sago el Gasperín para Gasper Dino Chivo, Nicky Este es Patachín Bola para Spooky, una y dos Dice para Topi, para Wins Y mi carnalito para Hasta el cielo Todas las trece gran familias mexicanas Mis canales, los belicones Puros belicones, puro belicones, puro belicones